Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty World at War en PC Un chaval, un suscriptor me dijo por un directo que grabase juegos de Call of Duty en PC actualmente Así que bueno, tengo muy pocos juegos en lo que viene siendo en ordenador Tengo Black Ops 3, tengo Call of Duty World at War, tengo Black Ops 1 Así que bueno, si queréis que... Ah, y Call of Duty World at War 2 Si queréis que suba esos juegos, darle un auténtico pedazo de like para ver cómo está este estado de juego en PC Así que nada, comenzamos a buscar partidas para que veáis esto en ordenador Totalmente distinto a lo que viene siendo... A lo que viene siendo en ordenador... En consola, perdón En consola tú buscas partidas tal y cual, en internet no, en PC no, aquí en PC son lo que viene siendo servidores ¿Vale? Así que bueno, pues aquí tenemos 3 servidores, antiguamente había muchísimo... Había una lista muy top de servidores Pero en este caso hay poquitos, ¿vale? Hay 28 jugadores, vamos a jugar cualquier partida, no me importa Vamos a estar jugando un par de partidas para que veáis Aquí las partidas están modificadas, ¿vale? Para que lo sepáis Los DLC son totalmente gratis, yo me los compré hace un montonazo de tiempo Y nada, pues vamos a jugar, yo que sé, con la tipo 5, que mola un montón, ¿vale? Como veis, aquí los jugadores, hay un montonazo de jugadores, en vez de decirlo Así que bueno, y las rachas están totalmente cambiadas, ¿vale? Vale, ahí había un nota, aquí la gente juega, la verdad, bastante, bastante top Hay gente muy buena jugando Y bueno, vamos a intentar... Las partidas le quedan 8 minutos Aquí las partidas siempre terminan por tiempo, muy pocas veces terminan por límite de puntos Por el hecho de que así enduremeas y estén más chulas, la verdad, no por otra cosa Vale, 2000 puntos, me acabo de sacar una... Me acabo de sacar una doble, como el que no quiere la cosa Ha sido flipante, pero sí Estoy muy tocado de vida ¡Oh, que me matan! Vale, que hay gente ¡Oh, que me matan! ¡What! ¿What the fuck, tío? Vale, 48 de pin tengo, bueno, no pasa nada He sacado... La racha de UV a UV ¡Alá, eh! Vale, aquí muchas veces, por ejemplo, a la artillería la ponen más alta Luego ponen, por ejemplo, yo que sé Los perros lo ponen a 11 bajas para que no haya tantos perros Que hay muchas veces... Hay una cosa muy alta de perros, tío Y eso se nota un montonazo ¿Vale? Aquí creo que hay uno Aquí tiene que haber uno ¿Esto es la PPSH? Sí ¡Oh! ¡Oh, shit! Casi lo mato con el cuchillo, tío Y bueno, pues la verdad que el juego, en teoría Para los años que tiene Para todo lo que ha sufrido este juego De hackers en consolas de Play 3 Xbox La verdad que el juego se conserva muy bien Y más en PC, la verdad He de decirlo A mí me gusta mucho cómo se ve el juego Mola un montón Y la verdad que está un poquito más mejorado también de gráfico Porque... No sé ¿Por qué lo han hecho? ¿Esos perros son nuestros? La verdad que si queréis también subir niveles No los recomiendo mucho Por el hecho de que... Bueno Esa es que para aquí hay uno Ahí hay uno Aquí hay otro No me ha disparado tanto Vale Tiremos esto Ha cambiado... ¿Ha hecho que cambie el respawn? Sí No quería que cambie ese respawn Pero bueno ¡Buah! Madre mía Me ha reventado la cabeza Tú Me ha reventado la cabeza ese hombre Hostia, que de gente hay ahí A vosotros jugadores Dejadme Vale La conexión la verdad Que no va tan mal, ¿eh? Como esperaba Porque muchas veces te pones con... Con hosts Que son de otros países Tal y cual Pero... Va bien La conexión no va tan mal Oh, tío Aquí las ligeras también se notan un montonazo El daño de las ligeras Porque aquí la gente... Mucha gente que utiliza ligeras Yo no suelo utilizar ligerillas Porque me parece una... Una auténtica cerdada Pero bueno Infiltro ¿Vale? Un hogaran lleva ese Aguantamos Ahora Hay gente muy buena jugando a este juego, ¿eh? Me ha visto Me voy Me voy No sé si... No sé exactamente dónde están ¡Bua! ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! Vale ¿Dónde están los enemigos? Vamos a tirar aquí Vamos a tirar la artillería ahí Ese está muerto Ese está muy muerto Son bastante malos De decirlo ¡Holy shit! Me ha reventado, tío La Thompson con silenciador Me encanta Bonita arma, sí señor Muchas veces es mejor no apuntar Con el arma Porque Se te va tanto, tío Luego también Antiguamente También había otros servidores Con tipo Eh... Para subir más rápido de nivel Después había otro Que mola ¡Hostia! La piña, tío No me ha dado tiempo a devolverla ¡Qué lástima! Después había otros Otros mapas que eran 24-7 Tal y cual Molaban un montón La verdad Había un montonazo de cosas Y eso Y eso estaba muy chulo ¡Bua, tío! El perro Me ha atacado el perro Y creo que también me ha atacado Otra persona, tío No me ha dado tiempo ¿Está campeando? ¡Bua, tío! ¿En serio? Bueno Aquí las partidas Como ya he dicho antes Duran unos 8 minutos Más o menos Bueno, 10 minutos 12 minutos Porque aquí La puntuación es ilimitada ¿Vale? Hay un montonazo de puntos Para tu poder Lo que viene siendo Subir todo rápido posible ¿Vale? Eso lo hace bastante guay Y que molen un montón Porque así está más entretenido El juego Y duren malas partidas ¿Sabes? Porque el tema de hacker Aquí no hay hacker Aquí 6 hackers Echan a los jugadores Mierda, lo he visto tarde, tío Aquí echan a los jugadores 6 hackers y tal La gente se pone a hablar Por el chat De que hay hacker Tal y cual Y bueno No hay ningún problema Por ese tema ¿Sabes? Así que Esa es una cosa Que me gusta mucho de PC Y que deberían tenerlo Los de Los de consola Sé que es imposible Que lo tenga Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Quedan 2 minutos de partida Llevamos 7 minutos jugando Vamos a jugar obviamente Otra partidita más Porque yo creo que se lo merece Para que veáis Cómo se juega este juego En esta plataforma Que bueno Pues si queréis comprarlo A mí me costó el juego 10 euros En su tiempo Ahora estará más barato Y si no está más barato Le queda muy poco Para que esté más barato Porque el juego De tanto tiempo Que tiene el juego Pues bueno Y aparte de eso Tiene custom map Que lo sepáis ¿Vale? También tiene custom maps El cual Bueno pues Podéis descargar Custom map En cualquier lado ¿Vale? Bueno a ver En cualquier lado Obviamente tenéis cuidado Donde descarguéis los custom maps Pero Hay un montón de custom maps Los podéis descargar La verdad Y hay muchos Que molan un montonazo Es decir Que por cierto Si queréis ver custom maps Y tal En mi canal Tenéis muchos vídeos De custom maps De este juego La verdad Porque ¿Quién me ha matado? ¿Me ha matado? Ah vale Está con la ligería Ahí vale En la cual Hay un montonazo De mapas Los cuales para jugar Hay gente que ha creado Mapas muy buenos Muy bonitos Y que molan un montón La verdad Por si lo queréis Sabes Maldita sea tío El pavo este La Thompson tío A comparación con la Con la tipo 100 Soto un montón A la hora de que tiene Más cadencia tío La Vaya hombre A reventar Vamos perdiendo Por cierto Así como dato O tú Sé como vive ¿No? El cabrón Hay gente muy buena Jugando aquí La verdad En serio tío Vaya spawn Chaval Vaya auténtico Spawneo Que nos ha cogido ahí Vale Vale Que hay mucha gente ¿No? Ay Que lástima tío He fallado mucho Están con los sniper A full tío Vale Vamos tirando para allá Vamos tirando Qué buena esa Uh Lo mata con la Betty Tú Dios mío De mi vida tío En serio Oh no Tú no El desafío que me da Muerte Si me pilla por aquí Uh Me ha cogido subiendo El de este Qué cabrón Ché Cuánta gente hay aquí tío El DB28 Recuerdo yo Ese Ese arma tío La gente Lo utilizaba bien poco Y ahora todo el mundo Aquí lo utiliza ¿Sabes? Aquí en PC es otro mundo Tío He de decirlo Titán tú Interesante la verdad Vamos tirando por aquí Por cierto este mapa Es uno del DLC ¿Vale? Que como ya he dicho antes Te lo daban gratis En este juego A mí me lo dieron Todos los DLC gratis No sé por qué No sé el hecho de por qué Pero bueno Es algo que Mira que te lleva ¿Sabes? Que es gratis Qué bien gente Creo Perfecto Hemos terminado Hemos perdido 24-24 No está nada nada mal Vamos a jugar La siguiente partida Para que veáis Cómo está el juego No me meto en otro servidor Porque creo que este es el mejor servidor Que hay ahora mismo El cual Tengo muy buena conexión Tengo un pin bastante Bueno Por así decirlo ¿Vale? Así que nada Vamos a jugar Aquí Obviamente Aquí nos pone esto Las viene en la cuenta atrás El siguiente mapa Lo puedes hablar Por el chat Que te viene Ahí un bot El cual te dice Next map ¿Vale? Y te dice el nombre Del siguiente mapa ¿Vale? Que será Día making Duelo por equipos Obviamente esto es como Duelo por equipos Pero totalmente extremo Porque lo máximo De jugadores que hay Son 44 jugadores Que pueda haber en el servidor Y bueno Las partidas duran Un montonazo ¿Vale? Que lo sepáis Marines O ejército imperial Vamos a elegir No marines Después El mapa Te lo auto equilibra ¿Vale? Vamos a jugar con el DP28 Que no sé por qué La tengo aquí Pero bueno Después por ejemplo Muchas veces El mapa te equilibra Los equipos Para que no haya Tanto descompensación Porque muchas veces Los hay Y es un coñazo Tío Se nota un montón Sabía que había uno por ahí Pero digo ¿Dónde está? Vamos a tirar esto Hola tío En serio Me había piñaca Me acabo de comer Mira Los equilibrios Se auto equilibrarán Y muchas veces te matan ¿Vale? Te matan a la máquina Y te ponen en otro equipo ¿Sabes? Así como el que nos queda la cosa Me ha quitado el cabrón De mi compa Ahí no hay nadie ¿Está abajo? ¿Está arriba? Vale Ups Me están disparando No hay nadie No hay nadie ¡Ay, mía! ¿Cómo he fallado yo Tantas balas? Vale Muy bien Aquí van a venir gente Creo Si no me equivoco Ahí hay uno Otro Lo malo es que no tengo munición Ya apenas Es una puta mierda No sé dónde están ahí Ahí viene Vale Tengo cuatro Cuatro balas Están allí todos Impacto, tío Puta madre Impacto otra vez Voy con la pistola Vamos con la pistola Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Búho Corre, búho Corre Voy a tirar esto Madre mía ¿Qué pizpejo le acabo de hacer? Está por abajo Está ahí Casi lo mato No, si matas con la artillería Mejor Necesitaría un arma No lo voy a matar Que hago la madre que parió Vale Betu Racha de 10 Tenemos a los perricos Todo guay Todo vacilones Necesito un arma, tío Y quiero un arma Bueno, BPSH no está mal Wow, chaval Esa artillería es muy buena Esa artillería ha sido Eso ha sido potencia Esa artillería No voy a tirar los perros todavía Porque yo creo que todavía es temprano Para tirarlos Ay, ahora sí Ahora sí es el momento Ay, ¿qué haces? Dame esto Uf, casi me mata No, qué lástima, tío Qué lástima Vale, estaba campeando ahí El cabrón no se movía de ahí Es muy cerdo Buah, chaval Pero qué piña me acaba de tirar ese hombre, tío Esa puta piña, tío Flipante, chaval Es amazing Spiderman Bueno, chavales Por cierto, si queréis que suba más vídeos De Claudius Antiguos Bueno, Claudius Antiguos Me refiero a la hora De En PC, obviamente Están ahí, ¿no? ¿Dónde están, tío? Ay, ya fallan muchas balas, tío Si queréis que suba vídeos De Claudius en PC Pues me lo tenéis que decir Por los comentarios Importante Porque si no, entonces yo no lo sé Que queréis más vídeos de estos ¿Vale? Y nada, me lo decís Y punto Había más gente ahí Yo sabía que había más gente Lo que pasa es que no veía nadie más Tiramos juego También me gustaría jugar A Modern Warfare 2 En PC A ver qué tal está ese juego En Modern Warfare 2 Si hay hackers No hay hackers Si hay gente jugando No hay gente jugando Dios mío Qué vieja él acabo de pegar No sé ni cómo lo he hecho Creo que está muerto Por ahí Vale Aquí cada arma también Es muy buena ¿Dónde está? Hay uno por aquí ¿O qué? ¡No! El cuchillo, tío Siempre se me olvida El puto cuchillo De los cojones Vale, lo ha matado Acaba de saltar uno por ahí Si no me equivoco Ha saltado uno por ahí Pero no lo veo bien Así que Pasamos de su culo Me llevo mi munición Que me viene muy bien Está ahí Ahí ha pasado otro Ups Me mata No sé No sé dónde está No lo veo No lo veo Al enemigo No lo veo Vale Cuantamos piña Tiramos piña Tienes atrás a gente Creo Vale Tengo un par de balas más Exacto Corre, búho Buah Venga ya, tío Hijo de puta La ha hecho muy bien Hay gente muy buena, ¿eh? Como ya he dicho antes A ver dónde están Ahí se encuentran todos Voy a tirar esto Vamos a regalar esto Creo que ha cambiado todavía el respawn Si no me equivoco Si no me equivoco No puede ser O sea, piña Tan Tan easy, tío O sea, piña Tan easy No la esperaba yo Hay gente por ahí Pasa que no lo veo a nadie Hola O sea, piña, tío Está muerto, ¿no? Sí Hostias ¿Dónde está? Oh, qué lástima, tío No lo he visto No he visto a ese hombre ahí Qué cerdo Me ha salvado la vida ¿Se puede asomar? No se asoma No lo veo Aquí los snipers Mandan también La verdad Mandan mucho Más que este arma Tiene un montón de lazos De retos eso Se nota mucho No lo veo Estaba, creo, metido Otra vez en la escalera Creo, si no me equivoco Aquí las piñas también Controlan mucho el juego Porque al ser tantas personas Te puedes hacer una triple Te puedes hacer una squad Solo a piñas Eso 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 hay que tenerlo muy en cuenta ¿Dónde está el enemigo, tío? Vale Estaba por aquí Tienes atrás, creo que a uno Si no me equivoco Mira, de ahí Es extraño Tenemos que ir de aquí Obviamente no me voy a asomar ahí Porque sé que hay gente Hay gente en el pasillo ese Así que no Como que uno se va a asomar por ahí Vamos a esperar que tienen Vaya, hombre He fallado mucho Las metralladas ligeras No son su fuerte De disparar con la cadera Lo que pasa es que no quiero apuntar Porque digo Me voy a pegar aquí un siglo En apuntar Y toda esa mierda Así que no Y aparte No me esperaba Que fuesen dos Creo que va a venir Vamos a ver Yo creo que va a venir gente Creo que hay más gente Por aquí, ¿no? No No me tengo más balas Hostia Vale Esto me gusta más Creo que van a venir Por aquí Tienen que venir Por aquí Por cojones Ahí viene uno Sabía que iba a venir No, obviamente No voy a puchearle Porque lo veo una gilipollas Y puchearle Si sé que van a venir Tío Si es que lo veo por el radar Me va a decir Bueno, eres un campero No sé qué Me da igual Y ahora la cuestión Vale Ahí está la artillería Ahí está la artillería Faltan dos minutos Para que termine la partida Este por aquí Hostias, chaval Con la brownie, tío ¡Guau! ¡Me ha descuartizado, soldado! Me voy a cagar en la madre Que parió, tío Con toda la peña que había ahí, tío Maldita sea Qué lástima, tío Qué lástima Pero adiós En la casa En la casa, exacto En la casa hay uno Desde ahí no voy a darle Porque tiene los sacos Si llega a tener No llega a tener los sacos ahí Sí lo mato A muertemerte ya, tío Lo malo de este arma Del DP-28 Tiene un daño muy bueno Me gusta mucho el daño que tiene Pero Pero lo malo es que tiene Que tiene un cargador Muy, muy débil Mierda Lo he hecho súper mal, ¿eh? Las cosas como son Pero la partida va a terminar Vamos a ganar la partida Que es muy importante 28 segundos Tiramos la piña última A ver, hostia MP-40 Muerto de flipa Termina la partida 61-17 Chicos Ganamos la partida Matamos a 61 A persona Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Que ha parecido Decidme por supuestísimo En los comentarios Si queréis que suba Call of Duty Black Ops 1 O los demás Call of Duty Que tengo en PC Para que veáis Cómo se juega en PC Nada más por mi parte Nos vemos al presupuesto En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!